Bolivia sufre hoy tres crisis. Salud, desempleo y corrupción. Es hora de un líder que luchará contra la triple crisis y rechazará el fraude. Nosotros pondremos a la gente primero. Tenemos un plan de cuatro puntos contra la pandemia. Más personal médico, más equipamiento, pruebas gratuitas y cuando la vacuna esté lista nos encargaremos de que llegue primero a los más necesitados. Después pondremos en marcha el tratamiento gratuito contra el cáncer. Ya basta de fraude. La gente está primero. Carlos Mesa, presidente.